Así será, como un rayo, como un rayo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes. En un abrir y cerrar de ojos, ante la cara de todos, la iglesia se quedará vacía, se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos, gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos, ellos iban a la iglesia, pero eran falsos, no les daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora choran, dicen, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? ¿Desapareció el pastor? ¿Desaparecieron los hermanos? ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló, que Cristo venía, decían que venía, y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? ¿Desaparecerán los niños del brazo de la madre? Yo no tenía mi bebito acá, Cristo vino, solamente una voz, Cristo vino, una voz que le va a decir, Cristo vino, vino Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora va a decir, pero no puede ser, sucedió, el pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. ¿Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo? ¡No, Señor, no, 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 déjame, llévame, llévame contigo, llévame contigo! Así será, será como un relámpago, será como un rayo, no habrá tiempo para decir ahora sí, ahora sí me entrego, ahora sí me arrepiento.